¡Estás en el parque! ¡Vengan conmigo! Vamos en el parque de las Siete Tetas, así le dicen aquí. Pero es el parque, su nombre real es el parque Tío Pío. En la descripción podrán encontrar las coordenadas y parte de la historia del parque. Día soleado de abril. El parque lleva su nombre en honor a Pío Felipe Hernández, antiguo propietario de buena parte del terreno, en 1916. ¡Gracias! 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 Hay un sector del parque que tiene gimnasio al aire libre, muy popular entre los chavales. Allí también hay una terraza, muy agradable, tiene una vista espectacular. Como verán, hoy es domingo, todos están descansando y un bar, el área infantil que venimos buscando para que así él se divierta. ¡Vengan contigo! ¡Vengan! Ajá, así ahora explícanos cómo es éste. Éste es para lanzarlo por el soplante. ¡Eso! Verán, éste es un parque para pequeñitos. Los juegos son bajitos. Igual así se divierte mucho. ¡Qué linda! ¡Y directa! ¡Ay, duro! Vamos a… muy bien otra vez una sonrisita aquí aquí muy bien hola hola te gusta te gusta el parque que bonito muéstralo pues concentrado papaya en la esquina de la esquina un 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 en serio si no puede ser excelente chocala en serio vamos a subir una de las montañas esto así es sube la montaña es una de las más altas son siete montículos y este es el más alto se ve desde más arriba como verán a bastante gente en la cima wow Miren, estos árboles Tienen una curiosidad ¿Vale? Que fueron Una ofrenda del Estado A las personas que nacieron En los años 90 En varios años también Pero creo que no se nota aquí mucho Tiene fecha de 1991 O sea, el árbol fue sembrado En honor A esa persona Dice Marlene Está roto el segundo El primer apellido Pero el segundo apellido es Gutiérrez Dice 25 de marzo de 1991 O del 91 ¿Vale? Esto es un árbol que fue sembrado En honor a esa bebé Que bueno, ya de tener Sus 30 años Este año Hace poco debe haber cumplido Justamente en marzo El 25 de marzo cumplió Sus 30 años Y bueno, me parece un detalle muy lindo Son árboles Aquí, mira que hay otro Que ya está bastante más crecidito Ya vamos a verificar Ya vamos a verificar ¿Qué edad tiene? ¿Qué fecha? ¿Será que se ve? No se ve Está muy roto Pero bueno El árbol se ve Que Ya tiene unos cuantos años Miren por los lositos Precioso Aquí hay otro Que parece más reciente No se si tendrá que ver realmente con él Con él La fecha Yo creo que no Debe haber Debe haber resembrado aquí Esta dice 13 de marzo del 91 David Que también este año Cumple sus 30 años 31 años En realidad Oh sí, 30 años Aquí hay uno que se ve bastante elegible Mira este árbol está bastante crecido Este se ve muy bien Ajá Mira este se ve muy bien Se ve que lo Lo Restauraron Mira Natalia Sanz Mateo 29 de octubre del 90 Muy bien Ya tiene 30 Este año cumple 31 Ya En octubre Cumple 31 años Esa persona Miren Muy lindo Toda esta zona es muy linda Este edificio Que está en la zona Aledaña al parque Tiene una particularidad Bien Bonita Que es Como una especie De caballo Con dos personas Hecho de algún tipo de metal Que le da un aspecto muy regio Bueno Y de verdad Se ve muy bonito Que le da un aspecto muy bonito ¡Gracias!